La Palabra del Señor Hoy de la Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18 Hermanos, ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, Jesús también debía participar de esta condición para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte, porque Él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y así continúa esta Palabra del Señor. La Carta a los Hebreos que nos hace una síntesis de la acción salvadora. Hoy lleva los decretos, los mandamientos, cómo nosotros tenemos que hacer el camino de salvación. ¿Qué trajo para los ángeles? Dice, para salvar a los ángeles o a otros seres espirituales. No. Y entonces, queridos hermanos, si entendemos esto, es lo que nos dice la Carta a los Hebreos, también nosotros tenemos que comprometer. Que hoy entonces entendamos y que recibamos esta gracia y sobre todo a través de esta bendición. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.